El es Jacinto Jacinto, dame la mano Saluda a mi muchacho Dame la mano No me hagas quedar mal En vivo Y en directo Dame la mano, chamego ¿Tienes miedo? Jacinto me está ayudando A trabajar en la albañilería Estamos pegando bloc El es un muchacho Muy trabajador Todos los días Viene conmigo, sale conmigo De la casa A las 6 de la mañana Para estar puntual en el trabajo Así que Chabaco, chócala Tiene miedo Eso muchacho Sabía Yo sabía Que no me ibas a quedar mal Chamacón El es Don Jacinto Jacinto Por un día albañil Chamaco ¿Cómo vamos, chamaco? ¿Más mezcla? ¿Más mezcla? ¿Más bloc? ¿Quieres más bloc? Miren amigos Él sabe moverse En el andamio Un andamio De albañilería Miren amigos Miren Y ya se va a aventar Se va a aventar Ya se quiere bajar Saludos amigos Un día Con don Jacinto Mi muchacho Más guapo Es el perro Más guapo De todo El planeta Tierra Amo a mi perro Adiós amigos Adiós 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 Gracias.